Esperando tanto tiempo que suena en mi celular Y tú no me has llamado, no sé qué pasará Tan pronto has olvidado el amor que yo te di No sabes cómo sufro cuando te vi partir Márcame, necesito oír tu voz Márcame, que yo sufro por tu amor Márcame, necesito oír tu voz Márcame, te lo pido por favor Vencedor musical Esperando tanto tiempo que suena en mi celular Pero tú no me has llamado, no sé qué pasará Tan pronto has olvidado el amor que yo te di No sabes cómo sufro cuando te vi partir Márcame, necesito oír tu voz Márcame, que yo sufro por tu amor Márcame, necesito oír tu voz Márcame, que yo muero por tu amor Márcame, necesito oír tu voz Márcame, necesito oír tu voz Márcame, necesito oír tu voz Márcame, que yo muero por tu amor Márcame, necesito oír tu voz Gracias.